El secreto de la silla Hay narices en los antiguos De un hombre que se han buscado Y en mi precioso cabeza Por el tren republicano No hace un equipo en el sueño Está bien arreglado El cariño número tres De un hombre que no te va a estar Responiendo a tu espalón Yo soy yo Te entrego la recompensa De dos mis convenciones ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!